A continuación recibe Marcos Telo, falta personal de Jarrell Edith. Pues está la cosa como para Fandangos, porque ya tiene tocado el tobillo. Yo creo que, desgraciadamente, es el mismo, lo ha pisado a Víctor. Pues yo lo he sobremojado. Es un jugador de importancia capital para la rodación de Vichy Basconia. Bueno, 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 bueno. Mala pinta, ¿eh? Mala pinta, Quintana. Cuando un jugador se marcha así, tiene mala pinta. Él mismo se conoce y la semana pasada cuando se hizo lo que hizo contra Gran Canaria en Vitoria. Se marcha. Más Tostelo. Vamos a ver, esperemos que sí. Bueno, tercera de Benítez, falta importante. Le pisa. Está el calentamiento para este partido, Más Tostelo. Duele verlo, ¿eh? Se me suena que se te duele. Aquí nos está martirizando el crack. Costelo de... Simone Fonte. Simone Fonte. O sea, va a jugar al cuatro. Ahí está trabajando los cuidadores de Vichy Basconia sobre esa articulación. Las进has... ¿No? You... No. Gracias.